Un cura rebelde, revolucionario, que amaba a los pobres, que amaba al pueblo. Entonces, ese grito representa mucho. Estamos viendo cómo lo vamos a conmemorar, cómo se va a celebrar ese día. Y ya les aseguro de que en sus casas la mayoría de los mexicanos va a poder participar, va a poder advertir todo lo que se va a hacer, el programa, todo completo. Eso es lo que estamos viendo, que no podemos hacer una manifestación así abierta, estamos viendo quiénes podrían estar. Desde luego se dejó la réplica de una pirámide porque son 700 años, alrededor de 700 años de la fundación de México, Tenochtitl. No nos vamos a poner tan estrictos en cuanto a la fecha de la fundación. Ahí se los dejamos a los historiadores y arqueólogos. 500 años de la toma de la invasión, de la caída de Tenochtitl y 200 de la independencia. Es un asunto de cúpulas. Acaba la corte, imagínense, de ordenarle al gobierno que devuelva mil millones de pesos a una señora Azcárraga de un juicio que se llevó en el sexenio pasado. Pero a los ministros de la corte no les preocupa, esos solamente tranquilos. Pero imagínense lo que representa entregar mil millones, cuántas becas vacunas para niñas, niños con discapacidad, vacunas, apoyo a la gente más pobre. Son unos insensibles porque pueden alegar de que la ley es la ley. ¿Y qué? ¿Y la justicia? ¿Dónde queda? Que estuvo mal llevado el procedimiento. Bueno, ¿y por qué no reponen el procedimiento? ¿Por qué no se plantea que se reponga el procedimiento y se haga justicia? No es de que, ah, no presentaste a tiempo el escrito. Te faltó ponerle la fecha. No asististe a la audiencia. Entonces, ¿cómo no se van a dar cuenta de que se trata de mil millones de pesos? ¿Qué no están ahí para impartir justicia? Encontramos de que no hay avances. Sigue participando muy poca gente. No se garantiza a los mexicanos en el extranjero el derecho a votar. Por eso vamos nosotros a tratar este tema. No esperar hasta la nueva iniciativa de ley de reforma electoral, sino le voy a encargar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al secretario Marcelo Ebrard, de que empiece toda una campaña con este propósito, que se convierta en una causa, el que puedan votar y que se den facilidades y que no haya tantas trabas burocráticas, que se busquen mecanismos eficaces, modernos, para votar por Internet sin necesidad de hacerlo de manera presencial. Buscar la forma, pero que voten todos los paisanos, que son millones en Estados Unidos y que quieren participar cada vez más en la vida pública de nuestro país. Entonces, vamos a trabajar en eso. Qué bien que lo planteas. Hoy, precisamente, en la reunión de la mañana de seguridad, el secretario Marcelo Ebrard habló de esto, de que hay mucho interés de nuestros paisanos en participar en las elecciones. Si en esta lista que menciona de más de 600 se incluye el nombre de Israel Vallarta, es un tema muy controversial en los medios de comunicación por el caso Cases, pero también simboliza mucho, al igual que la indígena de Milpalta, que usted hizo el favor de intervenir, también el caso de Israel Vallarta está pendiente ahí. Es preguntarle a usted o a sus funcionarios si es que está incluido el nombre de Israel Vallarta. El señor Israel Vallarta enfrenta un proceso, fue víctima de tortura y esta se acreditó con dictámenes correspondientes al protocolo de Estambul en el proceso seguido por el secuestro de Cristian y Sholmo, sin embargo tiene otro proceso abierto por otro secuestro en el cual no se ha acreditado la tortura ni la violación al protocolo de Estambul, por lo tanto no puede ser beneficiario de los beneficios del decreto. Si toma una decisión de ayudar en el desarrollo del país o representar a México en el extranjero, ¿por qué? Si fuese para algo indebido, si fuese una proposición indecorosa, pues entonces a lo mejor hasta la expulsión, pero si se trata de ayudar al país, en este caso es sabido que no son buenas las relaciones con España y que estamos procurando que se mejoren y consideramos que va a ayudar mucho Firino Ordaz con este propósito y si vamos a seguir invitando a otros gobernadores y a otros dirigentes que han hecho un buen trabajo. Invité al gobernador de Nayarit, Toño Chavarría, porque hizo un buen trabajo. Yo estoy recorriendo constantemente el país y sé cómo los ve el pueblo, cómo los califica. Mi caso de Nayarit duró cuatro años y antes era una situación muy difícil de inseguridad en Nayarit, era un infierno. me consta, bueno, me tocó ver cómo acribillaron a unos presuntos delincuentes y un helicóptero en la noche, un bombardeo, así como se acostumbraba antes, una masacre. Lo que acaba de decir el presidente Calderón, que porque viene invitado el presidente de Cuba, que no le gusta, pues qué bien que no le guste, fuera máscaras, porque él se entrevistó con Raúl Castro, nada más que son muy hipócritas. Entonces, ahora estamos viviendo un momento estelar, porque ya no se puede fingir cada quien en su sitio. Cuando estaba la campaña en el 2006, él llegó a decir que o me vencían o podía suceder algo parecido a lo de Chile con Allende de 1973. Por eso hasta puedo decir que es mejor el hijo que este lo respeto a los dos, pero imagínense ese pensamiento tan retrógrado. Ahora que el hijo declara de que no va a participar su organización y seguramente todos los partidos que unió en contra de nosotros, los partidos conservadores, que no van a participar en la revocación del mandato, pues este recuerdo aquello. Entonces, ¿qué tan demócratas son? ¿Cómo quieren? dirimir las diferencias si el mejor método es el método democrático. Cuando hay dos proyectos distintos, contrapuestos, ¿quién decide? El pueblo. No tenerle miedo al pueblo y que el pueblo sea el soberano. no los grupos de intereses creados, no el extremismo. Hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan. El gobierno que yo represento es un gobierno que da al pueblo, que no le quita nada a nadie. pero ahora dice no porque se va a polarizar México si participamos en la revocación del mandato. Entonces, ¿cómo es que no están de acuerdo conmigo y cómo es que me quieren quitar? ¿Cuál es el medio que van a utilizar? ¿Van a seguir con la guerra sucia? ¿Por qué no participan en la revocación del mandato? Ahí se le va a preguntar a la gente ¿quieres que siga el presidente o que se vaya? Y hay que tenerle confianza al pueblo y si ellos tienen la razón y si está muy mal el país y muy mal el gobierno pues la gente va a decir ¿ya? a Palenque pero esa investigación seguramente la están llevando a cabo porque también ellos fueron los que crearon esos organismos para simular andan de mal humor deberían de serenarse tranquilizarse porque lo que no se debe de hacer en la vida pública en la política en el periodismo y hay que cuidar eso es el ridículo por mucho coraje que haya o sea se tiene que buscar la serenidad aunque se tenga el corazón caliente la cabeza fría porque estamos hablando de publicaciones famosísimas y periodistas famosísimos hasta académicos con doctorado y cuando alguien se entrega decía un crítico por entero a la mentira pierde hasta la imaginación y el talento por eso tranquilos somos distintos tenemos diferencias son dos proyectos distintos y contrapuestos de nación entonces vamos a seguir en el debate porque esto es muy bueno para México es muy conveniente así es la democracia cuando hablan de que se polariza la democracia significa libertad y significa ejercer el derecho a disentir no es pensamiento único imagínense que todos pensáramos de la misma forma pues ya no estaríamos hablando de democracia que se